Música Muy buenas tardes, las 4 de la tarde en Baja California, las 6 de la tarde en la Ciudad de México Me encuentro en el interior de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión Me encuentro en la oficina donde despacha la diputada federal por Baja California, la licenciada Eloisa Talavera Hernández Me da mucho gusto saludarla, estamos realizando ahorita esta entrevista, esta primera entrevista aquí desde la Ciudad de México Por la mañana tuve la oportunidad de entrevistarla, esa se la voy a transmitir mañana, pero por lo pronto me da gusto saludarla Sabemos que hay temas importantes aquí en la Cámara y le voy a pedir a Eloisa que por favor, gracias por el recibimiento Eloisa Gracias, estamos transmitiendo ahorita en vivo para Baja California a través de Lánzate, el programa donde has estado Y hay temas que vamos a hablar, si me permite estar aquí, saludos al público por favor Muchas gracias Jorge, un saludo a tu auditorio de Lánzate y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy En esta Cámara de Diputados es un día de trabajo intenso, pues estamos en la discusión del paquete económico en particular ya con el presupuesto Y bueno, pues esas son las tareas que hoy estuvimos realizando todo el día Y aprovecho el espacio para compartir con ustedes pues el seguimiento de diversas iniciativas Claro que sí, mira, quiero hacerte la referencia en las veces que has estado en el estudio Eloisa Me tocó ser testigo del trabajo que está realizando el día de hoy aquí por muy temprano La cita fue a las 11 de la mañana y desde muy temprano la asistencia muy nutrida por parte de los diputados y todo el equipo Y quiero aprovechar para agradecer al equipo que te acompaña aquí en esta 63ª legislatura A nuestro amigo David que ha sido una persona que nos ha ayudado para estar aquí moviéndonos dentro de la Cámara Y también comentarte en el tema que nos ocupa para Baja California es el tema de los autos chocolate Sé que gracias por la oportunidad de algo importante que vas a anunciar Si me lo puedes compartir por favor Claro que sí, Jorge Les comento que, bueno, ya estuve yo en tu programa viendo este tema Estuvimos en el mes de julio con las canacos de todo el estado y de toda la frontera Que estuvieron aquí en la Ciudad de México Primero tuvimos una reunión de todo el sector en Baja California Reunió la Federación de las Canacos de la Frontera Con el tema del problema de importación de autos fronterizos Y aunado a eso, pues también tenemos el problema de los autos que están circulando en el estado Sin importación que comprar un ciudadano común y corriente Son dos tipos de problemáticas Al respecto, este tema de los autos chocolate los hemos estado trabajando en equipo En general todos los diputados de Baja California No debemos de olvidar que nuestra compañera Gina Cruz es presidenta de la Comisión de Hacienda Y a través de ella hemos abierto, se le han abierto puertas al sector Ellos estuvieron después de la reunión que tuvimos en el Senado Con la Federación y otras que han sostenido mis otros compañeros también en Tijuana y en Mexicali Hubo una reunión aquí ya en Ciudad de México Con el subsecretario de Hacienda de Smartes Y los integrantes de Canaco Después hubo una segunda reunión con el director de Aduanas Y llegamos ahí a algunos acuerdos para que se regularizara el tema de las importaciones Aunado a esto, presentamos juntos en el Senado de la República En sesión de la Comisión Permanente, estuvimos presentando un punto de acuerdo En el que exhortábamos a los diversos funcionarios de la Administración Pública Federal Tanto de la Secretaría de Economía como del SAT Para que atendieran la petición de los importadores de autos establecidos En este caso son las Canaco Que representan a todo el gremio de importadores de autos Y se estaban tomando medidas unilaterales por parte de las urbanas No solamente de las fronteras de Baja California Sino de todas las fronteras norte de México Y estaban tomando medidas unilaterales Y estrangulando la importación de los automóviles Literalmente, porque deciste que de un flujo de 200 o 250 autos Que importaban diariamente Estuvieron haciendo tortugismo hasta reducirlo entre 50 y 40 Y hay garitas en las que únicamente se importaban 5 automóviles Entonces, debo decirte que es un sector que lo han venido presionando demasiado Es un sector que tiene alrededor de un millón de empleos Que generan esas cadenas productivas alrededor de la importación de autos Porque viene todo el tema de refaccionarias, de carrocería, de verificaciones y placas Y también son impuestos que no se cobran Entonces, son familias que viven de eso Que ya es una cadena productiva de más de 40 años ya Y entonces, este tipo de medidas unilaterales Que no están acordadas en ningún lado Presionan demasiado a la economía local Entonces, presentamos juntos un exhorto Y lo aprobó Lo presentamos en la comisión permanente Fue aprobado por unanimidad Se turnó a la tercera comisión Se aprobó Y ahorita estamos esperando la respuesta De la Secretaría de Economía Y también del SAT En este caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Para que nos ayuden en dos puntos Uno es resolver el problema de importación de autos Para el sector establecido Que es a este que me refería anteriormente De que es cuidar una cadena de un millón de empleos alrededor Más o menos, aproximadamente Empleos indirectos, directos e indirectos Y por otro lado, es resolver el problema de la importación De los vehículos que ya están internados en la frontera Y que no están circulando de manera irregular Sin importar sin importación Los denominados autos chocolate Y que no están en la frontera Y que no están en la frontera Y que no están en la frontera Este es un problema social Estamos hablando ya de la importación social De este tipo de vehículos Que es un problema ya en las fronteras Y muy grave en Baja California Se habla, el sector organizado Habla de alrededor de 700 mil O 800 mil vehículos ya circulando Que no están importados Entonces ahí hay un problema Porque primero pues un ciudadano común y corriente Debe de tener facilidades para importar un vehículo Si él así los decide Y la autoridad debe de brindarle el camino Por el cual él lo pueda realizar También por otro lado Debe de darle la facilidad para que lo importe Este sector, este mercado de los autos usados Es un mercado que no es el mercado objetivo de las armadoras De autos nuevos, eso hay que decirlo No compiten Es un sector de muy bajos ingresos Que no le alcanza su ingreso para adquirir un auto nuevo Entonces ahí la verdad es que la presión A la que se ha enfrentado el sector En parte ha sido derivado de la presión De las armadoras de autos Pero la realidad es que hay un mercado Que no es el mercado objetivo de ellos Y hay una demanda real Una demanda y una oferta Luego entonces un mercado que se tiene que regular De la mejor manera para que un ciudadano De bajos ingresos Que el vehículo es una necesidad Para ir al trabajo Para llevar a sus hijos a la escuela Lo pueda hacer de manera legal Y en caso de un accidente Pues tenga una aseguradora Que responda contra daños a terceros también Y también le resolveríamos un problema A la autoridad en el tema de seguridad pública Porque muchos de los atracos También se hacen en autos no regularizados Entonces es un problema social grave Y por el otro lado también Al sector organizado Que yo te aseguro que si tuvieran la facilidad De importar autos Y de venderlos a buen precio Y todo a ese sector No tendríamos por qué tener autos chocolate Ni la gente tendría que ir a buscar autos Directamente a Estados Unidos Porque los pudieran adquirir en la frontera Entonces aquí nosotros El sector organizado Y los diputados federales Ya hicimos nuestro trabajo Ya nos reunimos Ya se les gestionaron accesos a hacienda Con los funcionarios de alto nivel También tanto de aduana Como sus secretarios Y trabajamos junto con el sector Este exhorto Donde ellos nos están diciendo ¿Qué es lo que están pidiendo? Entonces ahora lo que estamos esperando De parte del Ejecutivo Es que ellos hagan su trabajo Y nos digan De qué manera podemos resolver Esta problemática Que afecta sensiblemente a la frontera Pero a nosotros en Baja California Nos pega muy fuerte Porque somos el único estado Que por sonografía Tanto Baja California Como Baja California Sur Nuestra economía Es totalmente fronteriza Así es Diputado Lo acabo de decir Muy claro El trabajo realizado Por parte del sector Por parte de ustedes Como representantes De una sociedad Que es una demanda social Un problema grave Que está creciendo Si no se atiende Y ahorita La pelotita Está en la cancha Del SAT Está en la cancha Del Jefe de Hacienda Decreto Público Está en la Dirección General De Arduanas Pero recordemos también Que hay un tratado Libre de Comercio Que han sido De alguna manera No adecuados En aplicar Los artículos O los reglamentos Que dicen O que abarcan Este tratado Libre de Comercio En el ramo automotriz Y es un problema Muy grande Porque si realmente Se tiene la voluntad Para realizar De una vez por todas La atención Al sector establecido De los autos usados Y la atención Para las familias Que poseen un vehículo Que como usted bien lo dijo No es una competencia Para las armadoras Pero también Si generaría Un ingreso Para ayudar A las calles Para un sinfín De problemas Que se resolverían Y lo principal La generación De empleos Tanto para los autos de chocolate Porque el que trae Un autos de chocolate También se poncha El que trae Un autos de chocolate También se descompone Como el que vende Un vehículo En un auto En una llaga O un lote de autos ¿Verdad? Entonces Son dos temas ¿Cuánto tiempo Consideran ustedes Digo De una manera Educada En que se les dé respuesta O qué tema sigue Después de que ustedes Ya presentaron esto? Bueno Porque nosotros Hemos estado Dando tiempo Entendemos Que este Entendemos Que este tema De los autos Es un tema De tipo social No, bueno No, me refiero Que no es Desde nuestro punto de vista No es tan complicado Resolver Inclusive El sector Ha sido Tan Diligente En su trabajo Que muy puntual No solamente Ha hecho la petición Que si no Ha hecho propuestas Muy concretas Y están Plasmadas en el exhorto Como bien lo decías Incluso dicen Oye Si Tenemos que pagar Por ejemplo Que los vehículos Se verifiquen En Estados Unidos Para garantizar Que no es auto Chaterra O que contamina El que estamos importando Esa verificación Pudiese hacerse Están pidiendo Que sea En el lado mexicano Para que el ingreso Le quede A nuestro país Por ejemplo O sea El sector También ha estado Haciendo propuestas Interesantes Al respecto Ya llevamos Un par de meses Esperando Tienda Este Ahorita Yo considero Que Una vez pasado Este paquete Económico Retomaríamos Quizás Otro Otro Exhorto A la Secretaría Para que nos Responda Porque no Es a los diputados Federales A los que nos Tiene que responder Es al Al sector Que es al que En este momento Con este instrumento Estamos representando Pues muy completo Y vamos a darle Seguimiento A la diputada En este tema También Un tema Importante Que ya lo Comentó usted Por la mañana En cuanto A todo Lo que se está Preparando Para este Presupuesto De egresos De la operación 2017 Y que seguramente Mañana Amigos Del programa Les voy a presentar Les voy a presentar La entrevista Que le realicé En este tema Igual Comentarle Antes de despedir Esta entrevista A agradecerle La atención Que ha tenido De recibir Al programa Alántate De recibir A mi persona Aquí Precisamente Estos temas Que vamos Que vamos Estar Trabajando Tanto El miércoles Jueves Y ahora Sí Hasta Que se Concluyan Los trabajos Legislativos Aquí en Cámara Algo Si Quiero Asumir Muchas Gracias Jorge Por el Espacio Creo Que es Importante Pues decirle A los Ensenadenses Que están Bien Representados Que tanto Todos los Diputados De Baja California En particular Mi compañero Wenterlau Y yo De Ensenada Pues hemos Estado al Pendiente Del presupuesto Que va a corresponder A nuestro Estado A nuestro Municipio Pues de Buscar Llevar Buenas Cuentas A pesar De que Nos encontramos En un Contexto Pues bastante Complicado Por la situación Económica Del País Que Por diversas Situaciones Del manejo Económico Pues va a Es necesario Que haya Recortes Y lo que Buscamos Es que Aún En este Concentivo Nosotros Podamos Transitar A buen Puerto El presupuesto Del Estado Y desde allá Pues de Antemano Gracias Gracias Diputada Lorita Talavera Diputada Federal Por Baja California Y pues Vamos a Seguir Nosotros Amigos Gracias Vamos a Mandar Los micrófonos Y vamos a Mandar La señal Gracias Al enlace Al equipo De producción Allá En canal A Martín Alfero A Julio Por supuesto A Oralia A Tinoco Y vamos a Dar la entrada Para que Continúe la Programación Más adelante Me voy a Comunicar De nueva cuenta Van a estar Ahí Ya están Ahí Nuestros amigos De cuatro De cuatro Vientos Escucharemos Lo que Traen Para el Día De hoy Lo que Nos van A presentar Como su Tema Que Eligen Cada Martes Y se Quedan Con Ellos Muchas Gracias Continuamos Con la Programación Hasta Entonces